Tú sí que la jodiste No sé si me amas o me odias Y acá estoy toda triste Quedo marchita al jardín de rock Me acostumbro a las callas en el camino de alza Yo te tiro preso y tú me te das plan** Nada fácil que tu amor es y me lo quina mi paz Te indigno por haber Al primer grito corre Un agujero por pa' la lo labre Pa-pa-la-labra Mírame, tenés tu sombra Aquí me entiendo por Pa-la-la-la Pa-pa-la-la-la Lindo a esa-la-la Un agujero por pelar los labros Pa-pa-la-labra Mírame, tenés tu sombra Se me separan los ojitos de llorar tu río Hace cuánto no me dejas ver tus ojuelitos Abre la ventana a ver si entraba el sol, pero no Estoy rolando suelo en el vestido Yo que te traje lo voy a cojar pa' coserte ¿Quién diría que al final lo sepa en mí? Y yo que trajo una cuchara pa' convierte Puse la mesa pero no hay nadie Solo grito así Pa-pa-la-la-la Pa-pa-la-la-la Lindo a esa-la-la Un agujero por pelar los labros Pa-pa-la-labra Mírame, tenés tu sombra El primer grito corre Pa-la-la-la Pa-pa-la-la Lindo a esa-la-la Un agujero por pelar los labros Pa-pa-la-labra Mírame, tenés tu sombra Lindo a esa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-